¿Qué, vienes? Espero a una conocida. Sebas. Señora Amada. Quiero hablar contigo. Hola, milicia. Te permiso. Os haré una rebajita. Yo sé lo que hay entre tú y Juliana. Si es por eso, pierde el tiempo. Yo no me quiero meter. Son cosas vuestras. Pero lo que ocurre es que Juliana se ha empeñado y... A Pili no la esperes. Hoy libra. Tanto sí como no, se le ha metido en la cabeza a venir a buscar. Bueno, majete. Sí. Sí, ya sabes. Arriba. ¿Y está aquí? Fuera. Le puedo decir que no estás. Igual me ha visto ya. Juliana. Quinientas y la cama. Estás loca. ¿Te vienes, majo? Es que tengo que ahorrar. ¿Me habías dicho que nada? Quien tiene boca se equivoca. Date por perdido. Juliana. No tiene salvación. Ha sido solo un advertimiento. Juliana, espera. Si te mueves, te van a seo. Quiero una deliberación a puño cerrado. Bueno, ¿se arreglan o qué? Eso. ¿Hace? Debías haberme avisado. ¿Qué? ¿Te decides o no? Ya ves que tengo cola. Yo en su lugar no lo haría, forastero. Jimmy, qué bueno que viniste. Allez. Un saludo.